El nestorianismo se ha evidenciado ya en muchos sectores del evangelicalismo. De pastores reconocidos como Miguel Núñez, a youtubers como Eduardo Gutiérrez, esta herejía parece haber estado dormida en los corazones no solo de estos hombres, pero de un buen porcentaje del pueblo de Dios, o los que se llaman pueblo de Dios. A pesar de que los mencionados, como muchos otros, dicen escudriñar las escrituras, y saber la historia de la iglesia, en este punto han demostrado que a lo más leen el texto de una manera errónea, y leen la historia de la iglesia de una manera selectiva. En este video estaremos viendo como los mencionados, como muchos de sus seguidores, se justifican no usando el término teótocos, y si usar el término cristótocos, pretendiendo dar una corrección al supuesto error que teótocos trajo a la iglesia. Esta era la misma posición de los herejes que fueron refutados en los concilios de Éfeso, Calcedonia, y otros que veremos más tarde. Debemos de ejercitar discernimiento, pues al usar palabras que suenan más bíblicas, estos personajes lo que están haciendo es disfrazarse como ángeles de luz, pero en realidad están introduciendo el error a la iglesia. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. En este video vamos a estar repasando otra vez el tema de cristótocos o teótocos, otra vuelta de tuerca al asunto. En esta ocasión estoy usando un escrito prestado, porque yo creo que es de muy buena calidad por Fernando Alvarado, de Pensamiento Pentecostal Arminiano, y al final del video voy a estar dando información, o si usted lo quiere ver ahorita, en las notas del video, están los detalles de Fernando, como también cómo poder aportar a su ministerio. Por el momento el hermano necesita que le aporten, se le arruinó su computadora, y no tiene suficiente dinero para arreglarla, como también necesita pagar el dominio de su blog, y solo tiene 6 dólares por el momento disponibles, entonces hizo un 96, así que si podemos ayudar al hermano para que, si usted ha recibido bendición por medio de lo escrito de Fernando, yo lo he hecho, yo no soy arminiano, pero sí veo como lo detallista que él es, la buena voluntad que él tiene al escribir, así que si quiere usted apoyarlo, lo invito a que vea las notas del video para donde apoyarlo por PayPal, como también como leer su blog. Y aquí también le invito a que usted me dé un like, si no le ha dado un like a este video, le invito a que me dé un like, por favor, un like ayuda mucho a que este video se disemine por medio de las redes sociales, como también hace que YouTube lo tira adelante para que todos vean este video. Igualmente le invito a que comparta este video, si usted vea que es de mucha bendición para usted. También le invito a que vea las notas del video donde me pueden que usted encontrar, donde también puede ver al final de las notas del video, también está un link para TubeBuddy, aquellos que les gusta hacer videos y que quieren tener mejor información de cómo hacer videos, de cómo, de las mejores formas de poner las etiquetas para que se encuentren sus videos, yo les invito a que vean, que sean parte de TubeBuddy para que así ayuden a eso. También les invito a que si ustedes también quieren aportar a lo que yo hago aquí en internet, me puede dar un super chat ahora que estamos en vivo o un super sticker, como también puede ver las notas del video donde está Patreon y Paypal, donde son lugares que me pueden ayudar. ¿Y por qué lo digo una y otra vez esto? Porque estas cosas uno no las puede hacer sin su ayuda. Primordialmente es la oración que me pueden ayudar, claramente, ayúdenme a orar para que me mantenga fiel y firme. Ayer hice un trabajo para el seminario y el último segundo exactamente lo mandé y no me lo aceptó la computadora. ¿Por qué? Porque me pasé unos cuantos segundos. Decían las 12, cuando yo hice clic, cambió las 12 y ya no me aceptó el trabajo, pero inmediatamente lo mandé por email y ahora me dijeron que sí, que está bien, que ellos vieron que yo no estaba tomándome 5 o 6 horas más, sino que ya estaba listo solamente que me... Es que no me fijé que me pidió hacer una cosa extra y por lo tanto me tomé esos 30, 40 segundos. Mal cosa de mía, pero estaba un poco atrasado por todo esto que está pasando también, por lo que estoy estudiando y lo que estaba haciendo es cómo escribir la tesis. Entonces yo les invito a que oren por mí para que sea fiel, para que Dios me dé templanza de mente para hacer esta clase y esta clase de cómo hacer la tesis. Tengo que proponer ahora la literatura de qué voy a usar en la tesis y después voy a hacer la propuesta de tesis. Y el segundo semestre va a ser el libro de Juan en griego. Así que lo voy a estar haciendo con el director de mi seminario, Brian Rosner, que es mundialmente reconocido como una de las autoridades del tema. Así que gracias a Dios, Dios me ha puesto estos profesores para que me enseñen y así poder yo aprender de ellos. Así que ore por mí y también si está en su corazón, pueden poner lo que sea en PayPal o en Patreon mensualmente. O yo le quiero dar gracias a una persona que me ha dicho que no diga su nombre, pero que me va a apoyar para que prontamente StreamYard ya pueda hacer yo totalmente, puedas tener todo lo de StreamYard. Ahora, ahorita aún estoy un poco restringido porque no tengo totalmente el package. Pero gracias a este personaje, a este hermano allá en Panamá, él se ha comprometido conmigo acerca de esto. Así que yo le invito a que si usted quiere que haga más contenido, que haga más esto, pues como le digo, denme un like, comparte el video y si usted quiere o está disponible, puede aportarme tanto en Super Chats como también en Super Stickers y también apoyando por medio de PayPal y Patreon. Pero en esta ocasión yo estoy llamando a que le ayuden al hermano Fernando y ustedes pueden ver su información en las notas del video y lo voy a estar haciendo por último. Y antes de entrar, solo voy a ver aquí, David siempre estaba siempre ahí. Los padres de los primeros siglos tendrían a los protestantes de hoy como hermanos separados o como herejes. Entonces yo creo que así como yo creo que un buen porcentaje por lo que está pasando ahorita, lo que está diciendo ahorita, muchos serían herejes. Por ejemplo, los padres del primer y segundo siglo no creo que miraban a Roma como la principal iglesia, así que no había ese problema del papado, cosa que hasta vos te vieran como hereje también, David, en ese caso. Pero yo creo que si podemos acatar el credo de los apóstoles, yo creo que fuéramos hermanos. Pero como el credo requiere que María sea la madre de Dios porque nació Jesús de María, entonces ahí fueron un tropezadero para muchos. Aquí y aquí hay una pregunta ya, hacer mira madre de Yeshua, Yeshua ser Dios es madre de Dios, lo cual es confuso y difícil de entender. Claro, eso es confuso. Jesús es un misterio, por eso dice. Entonces voy a estar leyendo yo, no se olvide darme un like, ya vi que ahí en Facebook me dio un like alguien y gracias David, los likes que se dan aquí en YouTube, yo no los veo hasta que estoy en YouTube, así que, y ya abrí también Facebook para que puedan darme like. Así que vamos a hablar, si es correcto decirle a María, cristótocos o teótocos, y cuáles son las ventajas de decirle o las desventajas de decirle cristótocos. Y que voy a leer bastante, así que voy a comenzar ya. La división en el mundo evangélico alrededor del término teótocos parece continuar, pero cada día con un nuevo elemento de discusión incorporado al debate. Algunos de esos elementos suenan medianamente válidos en apariencia. Otros son completamente ridículos, ilógicos y hasta contradictorios, ya que se desencajan con la fe bíblica e histórica del cristianismo. Con respecto a este tema, algunos han dicho, y ahorita vamos a decir algunos comentarios que se ven en el internet. La Biblia hace referencia a María como madre de Jesús, cristótocos, no madre de Dios, teótocos, y citan Hechos 1.14, donde dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Otro comentario es, El Espíritu Santo no fecundó el óvulo de María, sino que implantó el cigote en su vientre. Por lo tanto, María aportó biológicamente a Jesús, pero no genéticamente, ejerciendo una función semejante a lo que hoy llamamos vientre de alquiler, maternidad surrogada o utrosurrogado. Y citan Mateo 1.20, donde dice, Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, pretendiendo descartar con ello todo aporte genético de María en el niño Jesús. Y específicamente, Eduardo Gutiérrez es el que mantiene esta posición, posición que también Nestorio la tenía. El Espíritu Santo implantó el cigote en el vientre. Esta es otra cosa, también similar, de María. Ella no aportó genéticamente, sino biológicamente. La Biblia dice que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, es decir, de toda información genética proviene de Dios. María solo fue un instrumento biológico, no genético. Jesucristo no llegó a existir desde su concepción en el vientre de María, sino que existe desde la eternidad. Su existencia no dependió de María, pues Jesús es Dios permanentemente, y por lo tanto, ella no puede ser su madre, pues María es un ser temporal y finito. Y citan 1.20, 14.47, el cual nos dice, el primer Adán, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Con ello, pretenden afirmar que, puesto que María no existió en el cielo antes de la creación, por necesidad, ella no puede ser madre de Dios, el Hijo. Lo primero que salta a la vista en tales argumentos es el poco conocimiento de la historia del cristianismo por parte de sus defensores, su desconexión de la fe cristiana histórica, de la sana cristología, de la patrística y de los credos y catecismo de la iglesia, pero sobre todo, su incapacidad de armar un todo coherente en torno a la doctrina cristiana y cosmovisión que de ella se deriva. Empecemos por la historia. El concilio de Éfeso, en el 431, le otorgó a María el título de Teotokos, en griego antiguo, Teotokos, en latín, Dei Para o Dei Genetics, que significa madre de Dios, o literalmente, la que dio a luz a uno que era Dios. Y aquí es donde, 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 y voy a mencionar nombres porque yo ya no tengo nada que ver yo con Eduardo, ya le dije que me bloqueara porque yo no puedo ser amigo de él por su posición herética, que él quiere, y él y muchos quieren interpretar Teotokos como la que pare a Dios. Y sí, eso quiere decir, pero como pasa en nuestra lengua, en español, aquellos que leen la 1909, ¿qué dice? Y en el principio, crió, crió Dios. Y criar, en esos tiempos, aún se entendía como algo, criar de la nada. Por eso la 1960, le cambia a crear, porque ya cambió el significado. Igualmente, Teotokos, Teotokos, puede significar aquellos que llevan a Dios, o que paren a Dios. Pero ya el entendimiento, ya en el segundo siglo, al cuarto siglo, es otro. Y ahí está el problema de que, no, y es el problema que también que existe con la palabra dikaosune, o justificación, dentro del contexto del segundo templo. Que la reforma no se fijó en eso y por eso es que se necesitó la nueva proyección de Pablo para corregir eso. O, o como ahora el libro que acaba de publicar Kerigma por John Barclay, acerca del don de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia se, durante la reforma, se definió cómo ellos entendían la gracia dentro de su contexto. Pero John Barclay, apoyado por la nueva proyección de Pablo, ha quebrantado nuevo terreno de cómo se entendía el término caris o domateis, en el contexto en los cuales las cartas, tanto paulinas como también los evangelios fueron escritos. Entonces, ahora eso va a revolucionar nuestra forma de ver porque se puede comprobar de que mucho de lo que nosotros pensamos que es gracia, no es lo que es gracia para los del primer siglo. Igualmente, teótocos, al querer insistir que solamente teótocos significa aquel que pare a Dios o aquel que lleva a Dios adentro y no quiere decir madre de Dios, entonces simplemente está equivocado, no sabe cómo se usaba ese término en su contexto. Y aún Pablo, y con esto quiero terminar, aún Pablo dentro de sus cartas a veces usa palabras de una forma en una parte y de otra forma en otra parte. Así que ellos tienen eso y nosotros no queremos otorgarle ni a la Biblia eso y mucho menos a nosotros mismos, mucho menos los concilios. O sea que esta ignorancia de cómo la falta de preparación lleva a muchos a llegar a conclusiones erróneas, a conclusiones que más adelante vamos a ver que nunca nadie en el cristianismo ha llegado. Y en este caso Eduardo Eduardo y muchos están queriendo sacar nuevas, nuevas cosas negando lo que la iglesia ha confesado y lo que los propios evangelios dicen de Jesús. Bueno, su equivalente en español vía latín es Deipara. El título Deipara. Del título le fue conseguido solamente a María en el concilio de Éfeso del 431 al ser proclamado el dogma cristológico. Oiga, cristológico. El significado teológico en ese momento fue enfatizar que el hijo de María Jesús era completamente Dios y también completamente humano. Tal y como había sido afirmado en el concilio de Nicea 1 en el 325 y que sus dos naturalezas humanas y divinas estaban unidas y eran inseparables en una sola persona. El concilio de Éfeso declaró y oigan bien lo que declaró el concilio de Éfeso y un día de estos me voy a poner a leer todo lo que pasó en el concilio de Éfeso por medio de la cueva. La cueva ha documentado todo eso Madre de Dios no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina aquí están los que dicen los que ponen esa queja el concilio jamás dijo eso sino que es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne el verbo el verbo lo que define qué es lo que preexistió porque Jesús tuvo un comienzo en su nacimiento pero el verbo que estaba encarnado en Jesús ese sí es eterno pero eso lo digo yo no lo dice el estudio sigo la visión contraria en el concilio era que María debía ser llamada Cristo tocos madre de Cristo y esta es la posición que toma no tanto Eduardo sino que esta posición la toma Miguel Núñez conocido pastor allá en la República Dominicana y esto es lo tremendo de que estos personajes que se dicen ser uno se dice ser apologeta no lo es pero otro que ha sido un pastor que ha sido buen pastor pero de repente descubrió esto cuando Esaú Mejía el de Cristianos al Día le preguntó si era correcto lo que él estaba pensando entonces Esaú se declaró también un historiano prácticamente y estaba contento porque Núñez dijo que no que no había problema con la posición de Esaú Mejía pero sí sí hay un problema es un problema grande que él prácticamente bueno los problemas que vamos a ver más abajo en este estudio pero sí que así comenzó todo esto y muchos se pusieron tanto al lado de Núñez y personajes como yo salimos a pelear no esto no es la fe de la iglesia y muchos también salieron con menores a mí no me gustó a mí no me gustó la posición de Núñez cuando dijo que si atacas a tu hermano bueno por último me bloqueó de Twitter que está en su derecho pero por último salió diciendo si atacas a tu hermano que es lavado por la sangre y tú estás atacando a Cristo ah un momento es que lo que pasa es que Cristo estábamos hablando el Cristo que salió de María entonces y vamos a ver qué es lo que es cristótoco para esta gente esto es lo que dice Nestorio esta posición abogada por Nestorio entonces patriarca de Constantinopla pretendía restringir el papel de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo y no de su naturaleza divina en el concilio se determinó que no podía ser de este modo dice así cristótoco debía ser rechazado como herético y antibíblico por sus implicaciones cristológicas ya que de ser así Jesús habría nacido como cualquier ser humano normal y llegado a determinado tiempo a ser determinado Dios Hijo llegado a determinado tiempo Dios Hijo lo poseyó de manera tal que una persona era divina y la otra mortal la postura de cristótocos era claramente errónea y como vuelvo a repetir esta es la posición que Núñez dijo en Twitter y por lo tanto esto es cerrado el cristianismo ortodoxo reconoce que Jesús desde su concepción tenía las dos naturalezas la divina y la humana de tal forma que cuando él nació María la Virgen fue teótoco ya que al ser el ser que parió era el verbo el Dios encarnado el concilio de Éfeso y el cristianismo ortodoxo desde entonces ha aceptado el término teótoco como plenamente ortodoxo para referirse a María con la puntualización de que llamar a María madre de Dios no intentaba sugerir que María sea coeterna con Dios o que existió antes que Jesucristo o Dios Padre pretendía el concilio de Éfeso crear una doctrina nueva o promover la adoración a María no no lo hacía el teótoco fue y es un término cristológico uno que nos apunta hacia quien es Cristo no a María tampoco fue inventado por el concilio de Éfeso o fraguado por un catolicismo posterior como muchos pretenden decir muchos padres de la iglesia primitiva utilizaron el título de madre de Dios para referirse a María por lo menos desde el siglo III aparece en una antigua oración cristiana que se conserva desde el siglo III el Subtum Prasidium quizás compuesto hacia el año 250 Orígenes es a menudo citado como el primer autor que utilizó madre de Dios para María y Dionesio de Alejandría utiliza madre de Dios en alrededor del 250 en una epístola Pablo de Samosota Atanasio de Alejandría en el año 330 Gregorio el teólogo en 370 Juan Crisóstomo en 400 y hasta Agustín de Hipona utilizaron el término madre de Dios Teodreto escribió en el año 436 que llamar a María madre de Dios es una tradición apostólica así pues leemos puesto que la humanidad está unida con la divinidad ya no son dos sino uno por ello basados en este testimonio de San Juan los antiguos no dudaron en llamar a María a la teótocos pues Eusebio Panfilio en su tercer libro de su vida de Constantino así dice el Emanuel está esto es el el Emanuel esto es el Dios con nosotros quiso nacer por nosotros también orígenes en el primer volumen de su comentario a la carta de Pablo a los romanos al explicar en qué sentido se le llama teótocos investiga ampliamente sobre este asunto se ve que Nestorio ignoró por completo los escritos de los antiguos y no solamente él sino que muchos el día de hoy al igual que Nestorio muchos hoy ignoran la fe bíblica e histórica y se pierden en sus conjeturas y suposiciones haciendo uso de textos fuera de contexto para sustentar sus argumentos y esta es una crítica personalmente se lo he hecho a tanto Eduardo como también así en público que él supone que muchas cosas han pasado supone esto y lo otro y como lo dice con una forma muy llamativa la gente le cree pero aquellos que sabemos la historia sabemos que no es así aquellos que la hemos leído sabemos que no es así ¿qué implica cristótocos? como ya lo mencioné el título teótocos no es mariológico sino cristológico esto debería tranquilizar a tanto anticatólico evangélico que navega por la web y ronda las iglesias cristianas como ya lo dije arriba Jesús desde su concepción tenía las dos naturalezas la divina y la humana de tal forma que cuando él nació María la virgen fue teótocos ya que el ser que parió era el verbo el Dios encarnado Cristo posee dos naturalezas la divina y la humana que están unidas en una misma persona Jesucristo sin que ninguna de las dos naturalezas pierda sus propiedades ni su individualidad pero sin estar separadas Cristo es uno verdadero Dios y verdadero hombre oponerse al título teótocos y sustituirlo por cristótocos como lo acaba de decir que Núñez es el que hace eso lleva implícita la afirmación de que el santo ser que nació de María no es plenamente Dios rayando incluso en el adopcionismo herejía cristológica según la cual Jesús era un ser humano elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte muchos creen que fue en el bautismo que el Señor fue declarado hijo de Dios y Pablo tiene algo que decir eso en romanos en su primer capítulo al principio dice que Jesús fue declarado por medio de la resurrección hijo de Dios y esas son cosas que podemos investigar más a fondo pero esto es lo que el cristóto apunta que Cristo llegó a ser Cristo no en cuando él nació ni cuando estuvo en el vientre María sino que llegó a ser Cristo cuando en alguna en algún en algún tiempo de su vida y eso es una herejía otro problema es que esto cristóto nos llevaría al arrianismo y que es el arrianismo es que ellos piensan que arrio creía que Jesús no existe que el hijo y hubo un tiempo que no existía y por lo tanto es un ser creado o incluso socionismo que es otra herejía que le ha explicado anteriormente si Jesús es Dios y si nació como humano conservando su naturaleza divina el ser nacido de la primera navidad en la primera navidad fue Dios y la mujer que lo parió es su madre la madre de Dios en la carne y por eso es es importante enfatizar esto segunda persona de la eternidad el verbo el hijo de Dios encarnado y todos estos términos ¿por qué? porque nunca vamos a cuando 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 hablamos que María es madre de Dios estamos hablando de ese segundo miembro de la eternidad no estamos hablando de toda la deidad cambiar los términos no cambian nada solo abren la puerta a viejas herejías que hoy buscan resurgir la Biblia declara que Cristo es Dios y este este texto de que voy a leer es sumamente importante porque cuando 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 José Villalobos tuvo su por el minuto cien en el debate no no por la por la hora hora y después hora dos minutos si ustedes ven en el canal de Gutiérrez van a ver lo que José dice de que cuando Jesús dice el que vivió Jesús está hablando y Jesús y José cita a Jesús donde dice Jesús el que el que estaba muerto pero pero volvió a la vida está hablando de sí mismo y muchos dijeron que herejía dijeron eso unos cuantos dijeron herejía o sea herejía lo que el propio Jesús dice y eso lo vamos a ver más detalladamente el viernes para ustedes sábado para mí hora seis de la tarde hora de los ángeles el día viernes vamos a vamos a darle un repaso al al debate junto con José José y yo lo vamos a dar así que si ustedes están pendientes de eso seis de la tarde hora de los ángeles vamos a estar haciendo eso y eso es once de la mañana sábado aquí en Australia pero esa hora no les sirve a ustedes así que recuerden viernes seis de la tarde hora de los ángeles California este texto es imprescindible porque como acabo de decir cuando José dijo lo que citó a Jesús diciendo hablando de sí mismo el que murió y volvió a la vida y dijeron Dios muere entonces Dios hijo muere Cristo está hablando de sí mismo Jesús está hablando de sí mismo y mucha gente dijo herejía pero está citando a Jesús José entonces ese es ese es un problema grande dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles querido en el mundo recibido arriba en gloria 1 Timoteo 3 16 luego dijo a Tomás pon tu edad aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe señor mío y Dios mío exclamó Tomás porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos los que no han visto y sin embargo creen y esto lo encontramos en Juan capítulo 20 versículo 27 29 y a este Dios le plació tener o si prefieren crear para sí una madre cuál es el cuál es el problema con ello el término madre es un contexto biológico se le llama al individuo de sexo femenino que ha tenido descendencia directa una mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos y de María el mismo ángel Gabriel dijo y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Lucas 1 31 María concibió dio a luz fue una madre de esto no hay duda lo verdaderamente y si recuerdan hasta el credo dice esto el credo y por qué hacemos tanto énfasis en esto porque los gnósticos negaban todo esto los gnósticos decían o los docetistas negaban todo esto entonces ahora tenemos evangélicos negando todo esto esto sí que lo pone a uno lo desanima a uno porque vemos que hay personas que supuestamente son los que se dicen ellos los defensores de la verdad y están ahora defendiendo las herejías de antes lo verdaderamente importante es quién o qué era ese niño que ella concibió y luego parió la vila nos lo aclara y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros no es que va a ser Dios después lo que Cristóto enseña o lo que da a entender sino que es Dios con nosotros el momento que nace es Dios ya no es que va a llegar a ser Dios como Cristóto pretende enseñarnos ciertamente María fue la madre de Jesús el Cristo así lo testigo a Hechos 1 14 donde dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos ese texto a muchos no les gusta pero sí Jesús tenía hermanos en la carne hijos de María pero Mateo 1 23 también atestigua que María la virgen es también la madre de Manuel que significa Dios con nosotros ella es por derecho otorgado la Teótocos la madre de Dios la segunda persona de la Trinidad oigan bien métanse bien eso en la cabeza cuando nosotros decimos que María es madre de Dios no estamos diciendo que es madre de la Deidad o sea padre hijo Espíritu Santo estamos hablando que es la madre de la segunda persona de la Trinidad a menos que crean que Jesús es Dios entonces no es madre de Dios pero quien es Jesús es Dios la segunda persona de la Trinidad es Dios Hijo el verbo para borrar esta verdad es necesario eliminar primero la doctrina de la Deidad de Cristo pues una nos lleva lógicamente a la otra una madre es aquella mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos y aquí estamos y aquí vamos a entrar a silogismos en el en el en el debate con José a Eduardo le cayeron mal los silogismos pero el silogismo es una forma lógica de llegar a un punto y y esa es una de las formas que los cristianos hemos usado para definir doctrina los que la rechazan han sido siempre los herejes y aunque me duela mucho decirlo pero Eduardo una y otra vez en ese debate como como dijo alguien si dijo José perdió el debate pero no se le puede llamar hereje y cuando me dijeron eso que dije yo porque no entendí lo que me habían dicho dijo no si si Eduardo pudo más en su forma de exponer se echa de ver que él tiene más experiencia en exponer pero en lo que respecta a herejía Eduardo decía herejía tras herejía mientras José iba a lobos pronunciaba el evangelio y yo me quedé pensando no lo había visto yo de ese punto de vista entonces sí pero aquí está la cosa entonces qué es cómo se gana un debate entre un cristiano entre cristianos o entre personas que quieren exponer la biblia se gana exponiendo la verdad la biblia no se gana teniendo mejor retórica pero en fin esto lo quería decir porque es bien importante decirlo alguien puede alguien puede ganar el debate con retórica pero no hace o no puede ganar un debate pero el debate no depende de la retórica quizás con el público sí pero como los debates usualmente hay personas que están viendo el contenido si es coherente si es verídico dos profesores de seminarios uno en El Salvador y otro en España me han dicho que José ganó el debate para ellos porque José usó la biblia y usó la historia correctamente pero para muchos que no tienen ese alcance Gutiérrez ganó entonces pero como dijo Gutiérrez ganó retóricamente el debate pero pero no salió como un hereje yo no sé que yo creo que es lo mejor salir de un debate que no que no digan ah no no se confirmó que es hereje o mejor dicho ah no se salió como un ortodoxo así que el silogismo así una madre es aquella mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos María concibió a Jesús y luego lo parió María es por lo tanto la madre de Jesús ahora bien Jesús era el Dios encarnado María fue la madre de Jesús por lo tanto María fue la madre de Dios Teotocos la segunda persona de la Trinidad y aquí está el problema con como digo Eduardo rechazó esto estos silogismos que requieren no retórica sino que requieren pensamiento crítico lógico consecuente coherente cosa que él lo rechazó y eso sí lo rechazaron también pero sigo incluso Elizabeth la madre de Juan el Bautista y esto también es algo que tiene que ver con el debate se refirió a María llamándole con un título que es sinónimo a Teotocos ¿por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1.43 y Eduardo rechazó que este término curios se le haya atribuido a Jesús en este caso como Señor como el curios del Antiguo Testamento que es Yahweh y cuando dijo eso Eduardo o cuando insinuó mejor dicho eso se salió porque no lo he dicho solamente una vez lo he oído decir otra vez se sale de lo que Lucas quiso escribir mi pregunta sería esta ¿qué comentarista ortodoxo evangélico negaría de que ahí Elizabeth se está refiriendo a Curios no como un simple señor o don sino como Yahweh quisiera yo que que alguien pudiera demostrarme que comentarista evangélico dice lo que Eduardo afirma y yo se lo voy a decir nadie nadie dice porque todos estamos en de acuerdo de que ahí Curios significa Dios así es la cosa y quienes son los que lo lo rechazan eso los herejes no hay que no son son cosas que uno aprende en teología para detectar dónde está el error o quizás a veces son errores no intencionales pero en el caso de Eduardo y de sus seguidores son peligrosos porque ellos creen que eso es así no importando cuál sea el comentarista o qué es lo que el propio Lucas está tratando de dar a entender ok literalmente le llama Mater to Curio notes el término Curio Curio o el cual es un término de origen griego que significa señor maestro amo dueño y que por parte de los cristianos Curios era usado como sinónimo de Dios y esto viene de la certaginta esto viene esto de la LXX de ahí viene este término en otras palabras Elizabeth está diciendo por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Dios venga a mí entonces podemos ver aquí ya que ese es el entendimiento cristiano de por dos mil años y Eduardo viene y trata de cambiarlo porque a él no le gusta desgraciadamente los que hacen eso son los herejes al verse confrontados con este hecho muchos acuden al ridículo argumento que si María era madre de Dios entonces es madre de toda la Trinidad pues los tres son uno perdonen mi franqueza pero es el argumento más tonto que he oído Lucas 1 34 35 nos dice entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco a Arón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios pregunto ¿en qué parte del texto se sugiere o siquiera insinúa que María sería madre de la Trinidad? y una vez más aquí es donde yo veo el sectarismo y el movimiento herético que no solamente Eduardo no solamente Eduardo no lo puedo ocupar solamente él pero sus seguidores y todos ellos están promoviendo tenemos el texto tenemos la Biblia y no la quieren leer tal y como está dicen que son solo escritura dicen que son inerrantistas en algunos casos pero en realidad no están dispuestos a tratar el texto y esto es lo que me llama a mí la atención que Eduardo dice Teotocos yo acepto Teotocos si dice si significa y él da su su significado así si lo acepto de otra forma no y así mismo agarra las escrituras las escrituras la van a aceptar tal y como ellos la van a interpretar o la entienden no importando lo que los cristianos creemos no importando lo que ni los inspirados por Dios escribieron sino lo que importa es su interpretación así que vemos que la Biblia no dice de que que María es madre de la Trinidad nunca dijo eso nunca se ha creído eso ese es un pájaro es un espantapájaro ni siquiera los católicos afirman tal cosa la Biblia es clara pero al llegar el momento cumbre de la historia Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo el régimen de la ley y esto lo van a poder este es un video que hice con José Villalobos el sábado pasado o algunos días atrás donde vimos como los padres de la iglesia hasta San Agustín vieron este Galatas 4.4 es algo que se ha creído del principio y yo no sé por qué estos personajes están queriendo negar todo esto Dios el Padre gendró a Jesús en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo ahí dos miembros de la eternidad ya no están naciendo y María una mujer bendita fue la elegida para concebir cargar en su vientre y dar a luz a ese niño el hijo del Altísimo niño que desde la eternidad y hasta la eternidad es y será Dios y María por gracia divina se convirtió así en la madre de Manuel el Dios hombre y Dios con nosotros la Trinidad y su naturaleza no quedan comprometidas con llamar a María Teótocos ni la convierten divina o cosa semejante argumentar tal cosa no solo es absurdo sino extremadamente tonto son objeciones totalmente fuera de lugar si quienes prefieren usar el Cristótocos Núñez creen que la divinidad plena de Cristo de lo contrario serían herejes arrianos o de otro tipo ¿por qué insisten tanto en rechazar el Teótocos? ¿es en verdad convicción bíblica mero deseo de encajar con los herejes de hoy o simplemente anticatolicismo de lo que los lo que los motiva? mucho cuidado no sea que por su odio al catolicismo o lo huele a ello se aparten de la fe una vez dada a los santos aquí vamos a entrar a otro tema María madre biológica maternidad subrogada o vientre de alquiler este es otro argumento de Eduardo es increíble que no por no decir ridículo querer reinterpretar una doctrina esencial de la fe cristiana y oígame bien reinterpretar están queriéndole cambiar todo a esta doctrina Eduardo es eso una doctrina esencial de la fe cristiana sacándola de su contexto y utilizando términos modernos que más que ayudar distorsionan el significado del mensaje evangélico se dijo por ahí el Espíritu Santo no fecundó el óvulo de María sino que implantó el cigote cigoto en su vientre por lo tanto María aportó biológicamente a Jesús pero no genéticamente ejerciendo una función semejante a lo que hoy llamamos vientre de alquiler maternidad subrogada o útero subrogado y esta es la posición de Eduardo y en defensa de tal argumento se cita Mateo 1.20 donde dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es tal versículo descarta según ellos cualquier aporte genético de María en el niño Jesús ya que Jesús del Espíritu Santo es pero es así indiscutiblemente Jesús fue concebido en el vientre de María por obra divina no humana la concepción virginal excluyendo una paternidad humana afirmó que el único padre de Jesús es el padre celestial y que en la generación temporal del hijo se refleja la generación eterna el padre que había engendrado al hijo en la eternidad lo engendra también en el tiempo como hombre en el tiempo como hombre él entra entra a esto y me acuerdo que ahorita me estoy acordando que una vez en la escuela dominical había uno un paisano mío de que aquí en Australia en la última iglesia de habla hispana que estuve yo fue pastor le quería enseñar yo esto y él rechazaba esto y ahora yo voy entendiendo por qué están rechazando mucha gente y ahora es el pastor de una iglesia independiente que son tres familias bautistas que no es parte de un bautista tampoco pero él es bueno dice el que es parte de un bautista pero él cree todo esto o sea que en mi campo bautista gente así también el relato de la anunciación pone de relieve el estado del hijo de Dios consecuente con la intervención divina en la concepción el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios Lucas 1 35 aquel que nace de María ya es en virtud de la generación eterna hijo de Dios su generación virginal obrada por la intervención del altísimo manifiesta que también en su humanidad es el hijo de Dios pero que hay de María aportó ya material genético en el divino ser que sería verdadero Dios y verdadero hombre el término usado por el escritor sagrado es concebirás concebir se define como quedar preñada una hembra como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho en el caso de Cristo no tuvo progenitor masculino fue Dios su verdadero padre pero Cristo heredó de María su madre la naturaleza humana y Pulito de Roma mucho antes del concilio de Efeso y de que el catolicismo como tal viera a luz escribió por el año por ahí por el ciento que vivió entre el ciento setenta al ciento treinta y seis dijo esto creemos queridos hermanos según la tradición de los apóstoles que el dios verbo descendió del cielo a la santa maría virgen oigan dios verbo encargándose de ella y tomando alma humana quiere decir racional hecho todo lo que el hombre es menos el pecado para salvar a Adán que había caído y dar la inmortalidad a los hombres que creyesen en él como está estaba anunciado de este modo se manifestó presente a sí mismo nacido de la virgen y del espíritu santo hombre nuevo no ficticiamente por mutación estos serían los docetistas sino hecho verdaderamente hombre cuando Amaceno escribía siglos después en este paraíso María no tuvo entrada la serpiente por cuyas ansias de falsa divinidad hemos sido asemejados a las bestias puesto el mismo hijo unigénito de Dios siendo Dios consustancial al padre y esta ya está entrando a palabras y términos muy técnicos que usamos los cristianos y yo me imagino que muchos de los seguidores de Eduardo y aún Eduardo no tienen idea de cómo se ocupan estos términos hizo ser asimismo hombre de esta tierra virginal y pura los primeros cristianos jamás cuestionaron la maternidad real pero 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 real pero santa de María jamás llegaron a verla como un vientre de alquiler ni mucho menos concibieron la absurda idea de María como un vaso desechable y esto lo decía en historio o útero subrogado y aquí está la cosa esto es como dime que no es un historiano usando todos los argumentos en historianos y ese es el problema de Eduardo y de muchos de Núñez no yo no soy un historiano pero porque usas los argumentos de en historio para 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 atacar la teótocos verdad es 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 como que si como que si yo levantara la mano ahora ahora lo pusieron aquí en Australia eso ya va a ser aquí en Victoria en mi estado ya no van a poder tener no poner una una bandera nazi por ejemplo y el que pone una bandera nazi y uno llega bueno y vos sos nazi no yo no soy nazi porque tenés esa bandera me gusta es bonita la encuentro pero crees lo que ellos lo que ellos creen bueno si yo creo que los judíos no tienen que vivir y todo eso pero decir que no sos nazi no yo no soy nazi algo así algo así están haciendo estas personas están diciendo que no son usando los argumentos nestorianos Justino Justino Mártir escribió escribió lo siguiente el hijo de Dios que se hizo hombre por medio de la virgen a fin de que por el cambio que empezó la desobediencia venida de la serpiente por ese cambio también se destruyese porque Eva siendo virgen e incorrupta habiendo concebido la palabra salida de la serpiente dio a luz desobediencia y muerte y María la virgen habiendo concebido fe y alegría al darle el ángel Gabriel la buena nueva de que el espíritu del señor vendría sobre ella y el poder del altísimo la cubriría con su sombra por lo que también lo engendrado de ella santo sería hijo de Dios respondió hágase para mí según tu palabra y de ella nació aquel de quien hemos demostrado hablaron tantas escrituras porque en Dios destruye la serpiente con los ángeles y hombres que se le asemejan mientras que libra de la muerte a quienes se arrepienten de sus malas acciones y creen en él Ireneo de León de León en el siglo II afirmó de forma contundente la participación genética de María en la naturaleza humana de Jesús y aquí viene el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la desobediencia de María y eso es otro problema es otro problema de que yo creo que muchos evangélicos tanto su anticatolicismo que no logran ver el paralelismo que están haciendo los escritores bíblicos entre María y Eva lo rechazan totalmente y ya después vamos a ver cómo se llama vamos a ver hay un texto específico en Génesis que lo van a citar después aquí fue desatado por la obedecería lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad la Virgen María lo desató y por la fe y también sobre la tierra virgen de la que fue formado de esta tierra pues todavía virgen Dios tomó barro y plasmó el hombre principio del género humano al concilio de Calcedonia en el año 451 hace suya la palabra teótocos recordemos que Núñez dijo que el concilio de Calcedonia arregló lo que había pasado en Éfeso hasta cierto punto es cierto pero se le pasó este pedacito a Núñez en relación con su divinidad el hijo fue engendrado del padre antes de todos los siglos y en lo que se refiere a su humanidad por nosotros y por nuestra salvación nació en el tiempo de la Virgen María madre de Dios así que si Núñez piensa que Calcedonia arregló a Éfeso lo que hizo fue que lo ajustó no lo reemplazó el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 defendió la palabra teótocos como falsas contra falsas interpretaciones y dice así si alguno no confesare que el Emanuel es verdadero Dios y que la Virgen Santa es como consecuencia teótocos madre de Dios puesto que ella nació que ella nació según la carne el verbo de que de ella nació según la carne el verbo de Dios hecho carne sea anatema y aquí está la cosa que ya hemos hecho anatemas a personas en este caso como como Núñez y y Gutiérrez y otros ya los ya se han anatemizado ellos solos pero aún no quieren hacer caso a esto me arriesga de que anatemizan más bien a los a los predicadores de la prosperidad son bien 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 rápido de anatemizarlos a ellos pero cuando les toca a ellos se retuercen diciendo que no y como en el caso de Núñez ah si juzgas a uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo está juzgando a Cristo lo mismo se puede decir lo que él juzgaba pero en fin a quienes a quienes rechazan y a quienes rechazan tales declaraciones dogmáticas tanto de los padres como de los concilios de la iglesia amparándose en el principio de la sola escritura para negar la verdadera maternidad de María sobre Jesús les invito a meditar en lo siguiente y a considerar que efectivamente la sola escritura les llevará a la misma conclusión que los concilios de Éfeso y Calcedonia primero si María fue solo el equivalente antiguo de un moderno vientre de alquiler y no aportó su propio material genético en el niño Jesús muchas profecías sobre Cristo resultan ser falsas por ejemplo primero bueno por ejemplo el primer ejemplo el redentor de la humanidad debía ser llamado simiente de la mujer entonces aquí es donde viene el paralismo con Eva la simiente o semilla de la mujer es de por sí un término bastante claro y sugerente e indica parentesco y descendencia real humana solo por línea materna si Jesús no hubiese sido el hijo real de María en sentido genético si se le quiere llamar así él ciertamente no merecería el título de la simiente de la mujer pues no tendría nada que ver en sentido estricto con aquella que le daría luz y acordémonos que Nestorio decía de que era como un tubo de paso Jesús y nada más no hubo ni una puerta de parte de María y algo así también dice Gutiérrez pero Cristo es el hijo de María Mateo 1 versículo 18 al 25 Lucas 1 26 al 38 en un sentido real y pleno aunque sin mancha de pecado ni heredando de ella la naturaleza caída común a todos los seres humanos y esto por obra y gracia del Espíritu Santo nuestro Señor es el único mortal que nació de una virgen porque es la única persona que tuvo un padre inmortal de esta unión santa paternidad divina y maternidad humana nace Emanuel el Dios hombre la simiente prometida de Eva esto le permite a Jesús ser el teóntropos teóntropos Dios hombre tanto Dios como hombre lo que lo que sería la columna desde el punto de vista cristológico que sostiene la legitimidad del título teóntropos de María curiosamente fue Marción quien primero quien primero que negó que Cristo hubiese nacido como hijo real de María porque eso el hereje canceló de su versión del evangelio todos los pasajes que lo atestiguaban hoy muchos intentan seguir los pasos de Marción convirtiéndose quizás involuntariamente y quizás a veces pienso yo con todo con toda su conciencia en herejes mientras afirman ser cristianos bíblicos segundo ejemplo las profecías anunciaban que el Mesías sería descendiente de Abraham vease Gálatas 3 16 Génesis 22 18 de la tribu de Judá Génesis 49 versículo 11 Jeremía 23 5 y finalmente el linaje de David segundo Samuel 7 16 Jeremías 23 versículo 5 6 Salmo 132 versículos 10 al 12 etc ninguna de estas profecías se hubiese cumplido si Jesús no hubiera compartido material genético con María ya que al no tener padre humano Jesús realmente no hubiese sido descendiente literal de ninguno de ellos sus reclamaciones al trono de David y su calidad de Mesías quedarían comprometidas pero al ser plena y cabalmente a ser plena y cabalmente el hijo de María era por consiguiente descendiente de Abraham Isaac y Jacob Judá y David el propósito de la genealogía de Mateo y Lucas es precisamente reforzar este punto por eso cuando la gente dice bueno entonces si Jesús tiene mamá también tiene papá tiene papá y abuelos exactamente ahí están las genealogías y una vez más vuelvo a apuntar a la locura de estos personajes a la ignorancia de estos personajes que están dispuestos a negar la escritura con tal de rechazar que María sea la madre de Dios la madre de Jesús de Dios encarnado y llegan hasta a rechazar las genealogías que los inspirados por Dios Mateo y Lucas en este caso dejaron en nuestras escrituras para probar a los como estas personas que están saliendo Núñez Gutiérrez en especial estas dos personas que estoy hablando más de ellos para callarles la boca lo que ellos están apelando que el día de hoy es herejía como lo fue en el primer siglo los eruditos Bernard Weiss y James Orr señalan acertadamente que la línea de Natán corrió a través de los años y finalmente produjo a la Virgen María la línea de Salomón corrió a través de los años y en última instancia produjo a José pero José no era el padre de Jesús él era el esposo de María el padre adoptivo de Jesús Mateo 1.16 la distinción entre estas dos líneas de descendencia de David se encuentra entre el real la línea de los que realmente se sentaron en el trono y la legítima línea de descendencia de un hijo mayor a otro aunque nunca los descendientes en realidad reinaron como reyes de Israel Natán era el hermano mayor de Salomón pero el hermano más joven tomó el trono Salomón fue el rey que Dios escogió para reinar después de la muerte de David normalmente sin embargo que habría sido el hijo mayor Natán quien habría sido el rey si Dios si Dios no se le había dado Salomón por supuesto ninguno de los descendientes de Natán nunca reclamarían el trono no hubo reyes que reinaran en su línea de descendientes a pesar de que tenía el derecho legal al trono cuando Jesús cuando José adoptó a Jesús como su hijo legal Jesús llegó a ser descendiente directo de David tanto a través de Natán hijo de David el lado de María y el derecho legítimo y real de David a través de Salomón por parte de José la línea de Salomón siguió a lo largo de los siglos hasta que se produjo finalmente José que fue prometido a la Virgen María que se convertiría en su marido después de haber dado a luz a Jesús sin embargo note con mucho cuidado de que Jesús no era un descendiente de José sin embargo cuando José tomó a María bajo su protección y por lo tanto se convirtió en el padre adoptivo de su hijo divino pasó el derecho de la realeza de Jesús pero la sangre real el derecho al trono por nacimiento y su descendencia real de Abraham o da David solo puede serle transmitida por María y solo si esta le aportó material genético a Jesús tercero las leyes bíblicas de redención exigen que Jesús sea tanto hijo de Dios como de María en sentido real y pleno tanto Dios como hombre Jesús simplemente no podía ser un hombre creado de la nada sin parentesco real con la descendencia de Adán y Eva esto es esto es así debido a las cuatro cosas que eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir primero debía de ser de cercano parentesco Levítico 23 25 y versículo 48 Ruth 3 versículo 2 al 13 número 2 debía ser capaz de redimir Ruth capítulo 4 versículos 4 al 6 él debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo 3 él debía estar dispuesto a redimir Ruth 4 6 y 4 la redención estaría completa cuando el precio fuera pagado por completo Levítico 25 27 y Ruth 4 versículo 7 al 11 así pues el derecho de la redención y su oficio perteneció al pariente más cercano o parentela cercana pariente cercano Levítico 25 25 Ruth 3 12 Ruth 4 1 y versículo 6 y versículo 8 etc el extraño no podía convertirse en redentor es por eso que el autor de la carta a los hebreos escribe así que cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo oigan bien de carne y sangre él también participó de lo mismo así que todas esas objeciones una vez más son refutadas con la palabra de Dios para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo libera a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a los descendientes de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo hebreos capítulo 2 versículos 14 al 17 Jesús se convirtió en nuestro pariente más cercano a través de la encarnación lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne romanos 8 3 él era como nosotros en todos los sentidos excepto que él nunca experimentó el pecado y aquí está un problema también que no quiero ahondar ello pero también aquí tiene un problema Eduardo Gutiérrez en un video que puse una vez de otra persona que hizo un video de él también donde Eduardo parece que afirma lo que aquí se está negando la palabra Dios está negando con el fin de identificarse con nosotros se despojó a sí mismo tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres Filipenses 2 7 de modo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Hebreos 4 15 y muchos ahora quieren hacer decir que Jesús tuvo pecado si Jesús no hubiese sido hijo real de María él ciertamente no hubiese sido plenamente humano y esto es y esta es una herejía docetista una vez más lo dicho hay una muchacha mujer según ella apologista de que afirmó esto y y eso es docetismo o cuando menos Jesús hubiese sido una nueva especie de humano totalmente distinta a la posteridad de Adán y Eva y este es un apolinearismo del cual William Craig está jugando también con esto no se ha declarado total él le llama neopolinearismo pero está en veremos aún en tal caso él él no hubiese sido nuestro pariente cercano su derecho de redención sobre nosotros quedaría anulado su condición de verdadero Dios y verdadero hombre el hijo de María le dan pleno derecho a poder y poder redimirnos anular la maternidad real de María convirtiéndola en un vientre de alquiler o definirla como maternidad subrogada es minar las bases de nuestra redención esto es lo que hace Gutiérrez y por eso es que lo tengo que enfrentar yo le pedí que tuviéramos un video él se negó por lo tanto yo tengo que seguir enfrentando las herjías que él hace conforme que él dice y lo tengo que confrontar conforme a la palabra de Dios si lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es pero acaso no se llama su mamá María Mateo 3 55 en palabras de Giamber 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 según la carne cata de acuerdo a sarca carne una y otra expresión eran usadas apologéticamente las dos el teótocos era eficaz contra los naturalistas que negaban la divina maternidad de María el cata sarca era eficaz contra los dos setas que negaban la real maternidad humana de María se María es madre de Dios más también madre del hombre la Biblia sostiene claramente que la concepción de Jesús en el vientre de María no se debió a relaciones sexuales Lucas 1 34 sino al poder del Espíritu Santo de Dios Lucas 1 35 para Dios no resultó nada difícil encargarse de que María aún siendo imperfecta concibiera a un hombre perfecto es por esta razón que tuvo que ser una virgen Lucas 1 27 para que después no se adjudice que Jesús era hijo de un padre humano y por lo tanto imperfecto también asimismo lo hizo Dios no fue crear un nuevo ser totalmente desconectado de la descendencia de Adán y Eva sino que formó un ser humano en el vientre de María tal como lo describe el ángel Gabriel en el evangelio de Lucas ese ser sería llamado por esta razón hijo de Dios dado que no tendría padre hermano pero padre humano pero también pero también la simiente de la mujer por derecho pleno de María heredó Cristo su humanidad finalmente de lo herético a lo ridículo el tercer argumento usado por los cristotoquistas de Facebook y en este caso de Twitter en el caso de Núñez es el siguiente aquí lo divido en dos partes para su consideración parte 1 el Espíritu Santo implantó el cigoto en el vientre de María ella no aportó genéticamente sino biológicamente la Biblia dice que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo es decir que toda la información genética proviene de Dios María solo fue un instrumento biológico no genético este punto fue abordado estesamente en la sección anterior y refutado por lo que no lo volveré a tocar parte 2 Jesucristo no llegó a existir desde su concepción en el vientre de María sino que existe desde la eternidad su existencia no dependió de María pues Jesús es Dios eternamente y por lo tanto ella no puede ser su madre pues María es un ser temporal finito y citan 1 Corintios capítulo 15 versículo 47 el cual nos dice el primer Adán el primer hombre Adán es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor Jesús es del cielo con ello pretenden afirmar que puesto que María no existió en el cielo antes de la creación por necesidad ella no puede ser madre de Dios el hijo seguramente este argumento les pareció brillante cuando fue redactado entre ellos está Eduardo pero honestamente es bastante pobre y hasta absurdo pregunto en qué momento afirmaron los concilios eclesiásticos o incluso el catolicismo de que María es eterna que existió en el cielo antes de Cristo o que por llamarle madre es la creadora de Cristo con este pseudo argumento los cristotoquistas crean su propio mono de paja al cual al cual atacar y vencer y obvio en su mente lo hacen por eso no es lo pero eso no es lo que se enseña cuando hablamos de teótocos para empezar 1 Corintios capítulo 15 versículo 37 no está hablando de María o del teótocos sino de Adán y Cristo querer usarlo como defensa de cristótocos es sacar el texto de su contexto para usarlo de pretexto es también hacer mala hacer gala de ignorancia y mala exégesis además quien afirma tal cosa parece ignorar voluntariamente o por desconexión con el cristianismo histórico que el término teótocos aunque va ligado textualmente a María no fue acuñado en un intento de decir algo acerca de María sino de Cristo la discusión que hubo alrededor del término no fue quien es María es ella eterna una diosa no que ni ni tampoco fue que tan venerada o exaltada debe ser María ni tampoco quien es María en relación con Dios y la Trinidad el término teótocos no se acuñó en relación con María la discusión que hubo alrededor del término fue que dio a luz María que salió de María y la respuesta es siempre la misma el Dios encarnado así pues cuando afirmamos que María es madre de Dios no queremos decir que María está por encima de Dios en autoridad no queremos decir que la esencia divina se originó en María no queremos decir que María sea divina en algún sentido que es eterna que es del cielo ni tampoco queremos decir que María sea sola madre de la naturaleza humana pero no de la divina como lo señalé en un artículo anterior María es madre de Dios tanto en su humanidad como de su divinidad únicamente en el sentido de que aquello que salió de María no fue un mero hombre por eso María no puede ser madre solo de la naturaleza humana ya que la persona de Jesús es indivisible aquello que salió de María fue el Dios hombre María es con todas las de la ley la teótocos dice Lutero también sabemos muy bien que Dios no derivó su divinidad de María por eso por eso pero de eso no se sorprende que por tanto sea incorrecto decir que Dios nació de María que Dios es hija de María es hijo de María y que María es madre de Dios su iglio también sostuvo estimo inmensamente a la madre de Dios y lo mismo hicieron otros reformadores es el nestorianismo de que hoy se disfraza de evangelicalismo neocalvinismo y sana doctrina al que se el que se ha apartado de la interpretación ortodoxa del texto bíblico de la patrística y de la fe histórica del cristianismo de tener esta herejía aclarando y defendiendo claramente nuestra fe es nuestro deber como pastores teólogos y líderes cristianos bueno ahora es muy tarde aquí en Australia son la una de la mañana y aún quiero ver algunos de sus comentarios así que si si ustedes no si no ven que yo no les hago caso no es por maldad no es por nada pero yo me tengo que ir a dormir yo entro son la una de la mañana aquí ahí dentro de las cuatro tengo que levantar a las cuatro y cincuenta pero antes de eso les pido que me den un like hay quince likes que estoy viendo aquí yo no sé cuántos en youtube pero un like por favor compartan este video si piensan que vale la pena yo creo que vale la pena muy bien yo creo que Fernando se ha explicado muy bien y yo hago sus palabras mis palabras y también vean las notas del video donde me pueden encontrar y también aportar a este canal y como y también aportarle a a a Fernando como ahorita lo vuelvo a repetir lo que dije al principio Fernando ahorita necesita noventa y cinco dólares eh para poder eh hacer que su que su página que se llama le voy a decir como se llama eh que se llama eh eh pensamiento pentecostal arminiano punto org necesita eh renovar el el blog para otro año y si ese blog ha sido de bendición vaya usted a verlo lo va a poder en las notas si ese si ese blog es bendición usted ve que si es pentecostal yo yo lo recomiendo que que lo haga porque Eduardo eh enseña mucho mucho de la doctrina pentecostal de un punto de vista arminiano que casi todo casi todos pentecostales un 90% pentecostales son arminianos así que si usted ve si usted cree que esa website le da a usted información para para fortalecerlo yo le insto a que ahí también está un link para paypal para que usted pueda aportarle al hermano y también que desgraciadamente su perro le 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 botó su computadora y por el momento no puede estar escribiendo mucho eh y si usted ve esos los artículos que él pone ahí en su website si usted ve que que esos artículos valen la pena que siguen viniendo y a mí para mí sí vale la pena entonces yo le insto a que se contacte con él por medio de facebook eh y que así pueda usted o escribirle a él por medio de su página y así poder eh ayudarle a él de una y otra forma y claro y a mí también yo le pido que me ayude también por medio de paypal y por medio de 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 patreon aquí en esta página y si usted está en vivo y usted quiere si usted desea puede también ayudarme eh dándome un super chat ahora ahora aquí que estamos en 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 youtube o también un super sticker pero la forma más eh la forma que usted me puede ayudar es comparti dándome un like y compartiendo este video por favor vamos a ver aquí aquí vamos a ver aquí saludos aquí están genética y biológicamente lo mismo una cosa no existe sin la otra exacto bueno hola Luis Alfredo hola saludos Luis desde Argentina Pedro dice el día de ayer Adán Ezequiel el mudador del debate de José con el pastor Gutiérrez dijo que no se le podía decir madre de Dios porque Jesús había venido como señor y Mesías de Israel no como Dios eso es herejía eso es herejía si yo no sé es eh eh este este hombre este hombre no no puedo decir nada más eso es herejía espero que hayan equivocaciones no creo eso de verdad espero que se haya equivocado bueno que es lamentable que que me que me llamo Miguel Núñez sí Miguel desgraciadamente pero Núñez salió siendo nestoriano que yo creo que él lo negaría pues claro pero pero bueno Esaú Mejía también es un paisano mío sí bendiciones gracias la ortodoxia griega cada vez se me hace más interesante sí es interesante no lo niego es correcto decir que María es madre de Dios en cuanto al concepto económico de la trinidad pero no el concepto ontológico de Dios lo Dios es una pregunta eh eh esos argumentos vinieron después ¿verdad? eh ontológico no ontológico no puede ser madre porque lo acabo de decir ella es madre de la deidad de los tres ¿verdad? dice aquí Junior si es exacto es madre a extra y no al intra de la trinidad ok es madre de un ser teo antropólico exacto ahí está más técnico ¿verdad Anderson? Cristo Fernández ¿a qué te refieres con más interesante? ah bueno entonces María es madre del Jesús hombre o es madre de Dios igual de las dos cosas del Dios hombre es madre de Dios hombre porque lo que salió una vez más yo salieron las dos cosas no salió una y no la otra de ella salieron el niño el baby el bebé el la guagua que salió hablando en chileno que salió de María era Dios hombre las dos cosas al mismo tiempo no llegó a ser una cosa o dejó de ser una cosa después Adán todos del canal de Barragón y Gutiérrez Gutiérrez da pena ajena su debate usa puro Wikipedia y eso se lo he dicho yo bastantes veces yo también la ocupo pero Wikipedia hay que saber usar porque solo leerla y sin leer las notas al pie o sin leer las otras la bibliografía solo estar citando citando Wikipedia pero sin leer las otras referencias que tiene de nada sirve Adán Ezequiel aún sigo sin creer que por donde Gutiérrez ahora se están haciendo herejes judaizantes de Bionita Nazarejo bueno ¿qué opinas de los que aceptan teótocos solo significa por todo Dios una vez más ya lo expliqué los que aceptan eso están cambiando eso se llama como Humpty Dumpty en inglés Humpty Dumpty bueno Humpty Dumpty went on a wall Humpty Dumpty had a grave for all of the all of the king's men all of the king's soldiers and all the king's men couldn't put Humpty together again eso lo de chiquito cuando estamos en inglés cuando estamos aprendiendo inglés bueno cuando fuimos niños yo no fui al kinder de inglés pero me lo enseñaron igual están queriendo cambiar el lenguaje están queriendo cambiar el lenguaje para que el lenguaje es como y les voy a decir esto son como los trans y esto y esto yo lo veo que esta gente como Eduardo y todas estas personas que están queriendo hacer eso están siendo influenciados por el espíritu de que mueva a los transgéneros en este sentido no que sea que ellos quieren cambiar el lenguaje al modo que a ellos les guste que cuaje con ellos hombre es hombre un hombre no puede tener hijos un hombre no puede salir embarazado pero él es hombre porque yo digo que es hombre dicen ellos lo mismo está con esto es lo mismo es lo mismo es exactamente lo mismo hola Luis excelente tema lastimosamente muchas personas no diferencian que la controversia en el concilio de Éfeso fue cristológica en nombre lógica exacto Carlos nuestro anismo de Gutiérrez quedó en evidencia hace tiempo cuando dijo que Dios no murió en la cruz uy señor del cielo ustedes siempre están diciéndome cosas nuevas hay mucha confusión con las traducciones al griego o otro idioma debería traducirse literal del hebreo literal del hebreo el que no te entiendo es la segunda vez Juan que estás hablando de eso eso es otro tema y Gutiérrez ahora va a debatir con Rafael Díaz en el debate Gutiérrez insinúa nuevas posturas heréticas que al parecer cree si para eso vamos a hablar el viernes para ustedes digo va lógico van a rechazar el madre de mi señor porque para ellos Cristo es como el señor que entrega la leche exacto y eso hace Gutiérrez y ahí una vez más Gutiérrez se condena como hereje será que hay tanta confusión que los escribas de la Biblia cometieron es eso es eso aquí en esto no tiene nada que ver lo que estás hablando Juan disculpa no tiene nada que ver no está hablando si hay escritos manuscritos malos o malas traducciones no este ya es otro tema estás agarrando otro tema que es bueno interesante pero para decirte esto el texto no del testamento 99.95% lo que tenemos aquí es lo que ellos escribieron y cuáles son diferencias alguna que otra palabra un jo que es un es un el un kai que es un i y cosas así y alguna palabrita de que de que sí que son que son que son dignas de discutir y por cómo sabemos todo eso porque tenemos esto así que lo que estás diciendo Juan sí es cierto pero todo eso lo sabemos así que tus preguntas ya han sido contestadas simplemente te estoy diciendo cómo cómo contestarlas ok el griego es la traducción de la palabra donai uno de los nombres divinos en el antiguo testamento sí y esto lo negó Eduardo en el debate y con eso se quemó el sol acaso los relatos de la noción no son relatos teológicos sí son las dos cosas maternidad y maternidad como cualquiera ser humano dice bueno dice para nada ese dogma está mal interpretado le han dado un silogismo sobre María ella no es más que nosotros exacto bueno no es más que nosotros nadie no está diciendo eso no está diciendo que es más dice y que es un silogismo Santiago para vos porque ahorita como que le tiraste al silogismo cuando se les dice que odian a María y a Roma se ponen más bravos como tú dices Luis ellos afirman que María es solo un vientre de alquiler que solo fue utilizada de forma sutil como una cualquiera eso sí sería a Guti le gusta la patrística solo por atacar al calvinismo exacto romanos y el vaticano le hicieron daño al cristianismo y probablemente lo transversaron con tantos concilios y demás una vez más ese no es el tema estamos hablando de los concilios económicos los primeros siete concilios económicos si ellos hicieron algo sí yo no estoy de acuerdo con todo lo demás pero no solamente ellos le han hecho daño nosotros también le han hecho daño así que nadie se va a salvar de eso y una cosa si los ortodoxos dicen que no sé que también ellos son libres de piedras ellos son libres de toda culpa miren lo que está pasando entre Ucrania y Rusia son ortodoxos pero con diferentes formas así que decir eso nadie puede tirar nadie puede tirar piedras porque todos tenemos techo de cristal María es santa y bendita madre de Dios con un hombre como un hombre y hasta ahí como un ser humano diría yo porque ella no es hombre garzón si ahí estoy cansado con tus elegías David al decir que María es solo un bien tranquilo se les da argumentos a los judíos para decir que Jesús es un hijo de pantera si exacto exacto estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso aquí está el problema y por eso los ilugismos y por eso se tiene que aplicar un poco más el sentido común y es el problema de todos estos es pseudo apologetas yo no tengo ningún problema porque no están defendiendo la fe están abriendo la fe para ser atacada más Éfeso entonces está correcto ese hereje Éfeso está correcto siempre ¿quién cuestiona Éfeso? nadie solo los herejes solo los herejes cuestionan Éfeso David y de los tuyos ya están tirando los autores de Quecita no negaron el Teotoco ni Agustín ni Calvino ni Sproul ni La Cueva ninguno de ellos y es el problema de 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 problema de Eduardo de que él cita a la cueva pero lo cita de una forma bien rara porque la pregunta es esta la objeción que él saca de su lectura de la cueva que otro teólogo teólogo no estoy hablando como Eduardo que no sabemos dónde estudió él no va a decir nunca porque él no ha estudiado se echa de ver que no ha estudiado si rechazas el logismo no ha estudiado ni teología entonces ¿qué es qué otro teólogo ha hecho la lectura de la cueva como Gutiérrez nadie sólo él sólo él aún los propios de Clie me han dicho de que no dice eso la cueva así que con eso tienen todo y los que me dijeron eso o los que me han puesto eso son teólogos que están en Clie así que no Gutiérrez está totalmente equivocado fue mi impresión Gutiérrez también cree que el pecado original es su versión católica o sea que el pecado de Adán trae condenación a todos o por esto dice que Jesús no sé no sé ahí está cómo se llama aquí están tirándose de aquí Revenando Miguel Núñez buen día pastor saludo a un laico luterano aquí dice hay un uy no clara que no se hereje concilio no es sólo escritura uy no claro que no sea hereje concilio no te entiendo dice este tema debería abordarse de un compo crítico e histórico sí bueno yo ya lo he hecho ya lo he hecho son tres horas que le di a esto también así que lo que ya pedí ya lo he hecho yo también y también lo hizo históricamente después hice hasta los padres de la iglesia hasta San Agustín y como no pasó nada de ahí me fui hasta la reforma hasta hasta Panenberg hasta ahorita hasta hace poquito así que eso ya lo hice mira los videos anteriores si María no puso material genérico Jesús no sería verdaderamente hombre exacto exacto entonces el hombre no ha sido redimido no ha sido redimido el ser humano es que es que lo que están diciendo es tremendo prácticamente están invalidando lo que Jesús hizo en la cruz la evidencia interna en otro testamento es clarísima María es madre de Jesús y José su padre legítimo no adoptado no no porque la evidencia interna sale de que de que Jesús no fue engendrado por lo que dice la evidencia interna de la Biblia de sí misma que que no fue engendrado por hombre lo dice uno y otra vez yo no sé cómo puede decir que está diciendo que es la evidencia interna la evidencia interna no ese sería el liberalismo sin usarlo con el término peyorativo que ahora se entiende el liberalismo del siglo XVII que comenzó con Lessing ¿verdad? sería ese 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 sería el principio pero no indagando no puede ser hijo de José en la encarnación exacto eso y esto lo que acaba de decir lo que dijo Santiago aquí es cierto niega la la evidencia interna entonces diciendo la evidencia interna no eso 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 está contradiciendo indagando en la Biblia no entendí lo que dijiste sí porque ahí sé cómo se llama se se contradijo desde Santiago lo te tocó una iglesia así que aquí aquí mi madre quiénes son mis hermanos Mateo 12 48 claro pero al final qué le dijo en la cruz también ¿verdad? y quiénes son los hermanos de Jesús Santiago y Judas y dónde están también ellos quién es Santiago en la iglesia primitiva y dónde está Santiago también en la Biblia y Judas en fin herejía saltar más a María eso sí eso sí yo vi el debate Gutiérrez no negó la Teotocos a Cristóbal no negó la Teotocos si no la niega conforme él conforme él la interpreta él la tiene que interpretar de una forma para no negar la Teotocos eso es lo que él hace quién es mi madre y quiénes son mis hermanos bueno ya bueno ya no te negamos los Teotocos David ni yo ni Gutiérrez negamos la Teotocos sí bueno siempre y cuando lo digan conforme se definió no conforme la quieren definir el día de hoy eso es lo que pasa bueno ahí empiezan a hablar nadie salta aquí ahí está esto hasta Wikipedia está la definición nadie la inventó Luis Ordoña saludos Juan en muchos temas dice Juan en muchos temas no en todos obvio Mateo 12 50 porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana sí claro también pero ¿qué hace él en la cruz? le encarga a Juan su madre y después y que los versículos que leí también que habla de la madre y todo eso entonces Jesús rechaza lo que Dios lo que el ángel le dijo que venía de parte de Dios de parte del padre o ¿qué pasa? Jutier no negó la palabra Toto pero sí su significado que en resumen es igualmente una negación de Toto exactamente exactamente eso es él no niega es como digo ¿qué puedo decir yo? yo niego que Putin sea yo no niego que Putin sea el presidente de Rusia pero él no tiene por qué estar en el Kremlin ¿qué estoy diciendo? lo mismo ayer escuché el debate entre el pastor Gutiérrez y José y José y José y José y José Jorge Hernández ok indagando la feota ayer a ver llevemos esta teología al judaísmo y verán que dentro de sus círculos somos su burla por asentar que Jesús es hijo de una alma claro y por eso es que ellos dejaron de usar la septuaginta y por eso es que porque ellos de alma ellos yo creo que yo creo que indagando no sé quién sos no no fue por eso por eso es que ellos ya no usaron la septuaginta porque nosotros los cristianos usamos la septuaginta para no no alma no el hebreo sino el griego pántenos hay un video también acerca de eso aquí así que ya está hecho y bueno vamos a entrar de tema pero pero dice pero somos pero claro somos reportados personalmente no doy por sentado algo porque pero soy fiel clienta de Jesús es hijo del tectón y de María esa es mi opinión bueno del tectón y de María bueno tectón no 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 es hijo el carpintero es hijo de Dios bueno en fin solo se burlan dicen barbaridades de Jesús y María de todos los bueno la Rose Angels es la hereja docetista que habla Luis sí claro exacto es de ella me refiero porque ella es docetista negando problemas los que bueno pseudo catolicismo con respeto qué terrible pseudo catolicismo con respeto no sé de quién de quién estás hablando Santiago o Juan ha estado dentro de los Juan yo Juan yo he estado de los círculos judíos y me toca debatir con el apologeta judío Johanan de punto Bresler y él usaba los argumentos de los propios cristianos y sencillamente de la bueno yo no sé si te has leído el el con trífon no me acuerdo cuál el otro pero yo me acuerdo siempre que es judío con trífon y yo creo que quizás no me conocen bien yo también soy judío así que yo sé esos argumentos y oigo a judíos de verdad eruditos y y no me convencen los 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 argumentos de Bresler así que eh habrá una como Amy Jolie Vine o como como me gusta uno de los 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 uno de los más conocidos eruditos y famosos eruditos que enseña en la UCLA allá en Los Ángeles como se llama ahorita este no me acuerdo él es uno de los más respetados ahorita de eruditos junto con el otro que está en Nueva York ellos ellos no no debaten como estos no nos hace falta o sea por eso por eso yo a eso lo veo como debatir con con Gutiérrez y Rafael lo mismo como para Amy Jolie Vine y el otro como se llama Ruznen también él es bueno pero la Amy Jolie Vine es la que más tengo en la en la mente ahorita pero existen otros eruditos judíos de que tienen un buen diálogo con los cristianos la Frederiksen la que le decían la mujer maravilla porque parecía ella que ella católica se hizo judía también excelente personas yo los oigo y los he visto debatir no debatir sino en 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 simposios y en y en en conferencias nada que ver nada que ver y cuando y cuando lo que decís eso de que de que estas personas bueno que hacen del alma que alma el cristianismo nunca usó eso para para justificar que que nació una virgen jesús si el judío se te hizo eso fácil decirle ah ustedes no saben nada no sos un verdadero judío no sabes tu 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 como argumentaron los antiguos eso es todo por eso te digo no yo casi no tengo paciencia de esa gente bueno a ver si me a ver si me recuerdo ahorita el erudito que tengo en mi mente aquí tengo unos cuantos esta semana o mejor dicho el sábado me vino este libro y voy voy a hacer voy a hacer como se llama aquí la nata la nata de los eruditos y evangélicos se escriben la nata de la nata si no estás aquí es que no sos nadie entonces como se llama cuando me dicen que 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 pongan a m julie vine a como se llama a hacer todas estas cosas shay kohen shay kohen es uno de los más famosos judíos yo nunca lo he visto a ellos a ellos ponerse a discutir y cosas así así que paula fredericksen aquí está paula fredericksen pero hay uno hay uno que él habla de logos y que habla y lo tengo aquí lo tengo aquí del libro solo para para demostrar aquí que lo tengo en uno de mis libros de orobo aquí está y ya me tengo que ir rapidísimo ya les voy a decir les voy a decir cuál es el cuál es el cómo se llama mi library cómo se llama este hombre daniel boyaren the the Jewish Gospels porque es que los y el escrito el libro the Jewish Gospels o los evangelios judíos porque es que tan porque los evangelios son tan parecidos a la fe judía del segundo templo son literatura del segundo templo aunque no les guste y el judío que diga eso no sabe lo que está hablando porque en la academia no se dicen esas cosas al menos más bien se afirman porque creen que a muchos de los judíos esto hasta enseñan en emilio levain enseña en cómo se llama en un seminario protestante bueno dice aquí Juan en este momento no recuerdo igual no tengo la prueba de que oí y súper futal sencillamente el de tal mud ubica a ese Jesús no encaja en el tiempo había ser queridías no se cumplirá la profecía que dice el cristo sería de la rey de david como dije los relatos de la natividad no son históricos son teológicos ni siquiera el criterio de aceptación múltiple en ninguno criterio encaja a un peor mateo lucas no concuerdan si quieres pensar eso nadie te detiene hay otras personas que sí hablar con krekinner te va krekinner te va a decir que no bueno mateo se correspondió al que decía este dijo quien es mi madre y dale con lo mismo eso eso ya se respondió eso ya respondió yo no sé geriberto yo no sé que por qué estás poniendo eso si ya se respondió se reputó yo no sé yo no por qué pero mi opinión no es una no es una verdad absoluta claro ok dice si el verbo o no no luis dice lo voy escuchando que hay de lo que dice eduardo lo que dijo la cueva del teatro pues ya lo dije ya así que gutiérrez todas unas buenas fuentes como la cueva sí sí la citó pero la citó mal y citó manipulando y por eso cristóbal yo creo que me viste pero lo preguntar qué erudito evangélico ha interpretado lo que dice la cueva como lo interpreta gutiérrez nadie nadie me lo declie apoyan eso así que ya ven dice aquí ya están no serían herejes por favor oye se vinieron bastantes bastantes así que ya voy a ir terminando punto porque si no voy a dormir tres horas hermano y aquí viene mira heriberto si sigo viendo esta cosa si yo ya no te voy a pasar el comentario el evangelio de el evangelio de juan está el hijísimo de la figura de su histórico ah esa es otra cosa ese es ese es cuento del siglo 19 ahora ya no ahora ya no o sea es una interpretación teológica eso es si es una mejor interpretación teológica porque ya está escrito al final del siglo pero de que sea lejos de historicismo una vez más la erudicción ya no dice eso 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 es bueno con bullman aún pero ya después de esto eso ya está superado yo no sé bueno yo no sé yo no sé en la academia no se habla de esto o sea ya no se dice de que es un hecho de que es una reinterpretación juan es una reinterpretación teológica de que no tiene histórico al contrario cuando habla acerca por ejemplo de la de que se está que Jesús llega a como se llama a la como se llama a la festival de las luces al janeca histórico entonces una vez más y lo ocupa por algo y el que dice yo soy la luz del mundo ya no es el candelabro sino él es la luz del mundo entonces sí ocupa algo algo histórico y lo hago si teológico pero decir que no es histórico eso ya está descartado otra cosa que está descartada pero pero este es el problema de que una figura ultradivinizada en este evangelio al contrario ahora sabemos que es Marcos el que está ultradivinizando a Jesús todo indagando yo no sé dónde ha estudiado dónde ha aprendido pero todo eso está como 50-60 años desfasado ya todo eso ya en el journal de bíblico studies y todo esto ya Harvard Theological Harvard Divinity School y todo eso ya quedó el pasado ya bueno yo lo leo como historia mejor dicho de lo que se creyó décadas atrás y a veces hasta siglos saludos saludos mira y no es nada de eso sino que quizás es el problema que algo que he leído ahorita yo en mi fuerza de la tesis es que yo he sido muy duro con los de la hispana yo demando que ustedes estén al día y no necesariamente pueden estar al día porque no tienen el acceso a veces no tienen la lengua tampoco para poder estar al día como yo tengo el derecho digamos hay persona ahora estaba oyendo este como se llama a un profesor de Duke el mejor lugar ahorita de estudiar teología ahí donde está el Bar Herman en Duke en Duke Divinity School ahí donde está como se llama donde está la mejor y ahora estaba oyendo yo a uno que es grande es que no quiero que haga tanta bulla esta cosa el teléfono se bulla si lo ¿cómo se llama este hombre? él tiene anti-podcast anti-pod y él y él es el que habla acerca de él es un experto mundial de los evangelios y él habla acerca de todo esto y ahorita disculpen que no lo puedo no creo que lo voy a encontrar porque ya tengo también la vista ya cansada pero él habla de todo esto y es uno de los que y él da bastantes o sea él te guía a otras personas y uno va aprendiendo anti-review es otro también que es importantísimo ese anti-review yo quiero hacer algo que ellos hacen anti-pod con ¿cómo se llama este hombre? anti-pod Daniel Historic Approach anti-pod de Duke University ¿cómo se llama este hombre? tiene un nombre raro tiene un nombre raro no lo puedo ahorita no lo puedo ver Mark Gurek Marguer él es inglés entonces él te pone el día de todo esto lo que estoy hablando pero es en inglés eso es lo que pasa que mal de verdad lo hizo aquí indagando Santiago Garzón soy hereja mucha ahí está aquí está esto te lo Heriberto te lo ganaste porque yo ya no ya put user in time out ya tus cosas no van a salir porque yo no yo no estoy pasando ya estas cosas porque ya se te explicó qué es eso Heriberto y aún seguís de necio así que lo siento bueno aquí no respetan las creencias de uno deberían saludar saludar a todos con respecto sí bueno soportarse siquiera va aquí Jesús es 100% y está 100% hombre dice aquí podría explorar ortodoxia griega ortodoxia en general algún día con alguien con algún profesor de ortodoxia pero yo les he pedido pero nadie quiere ninguno de los padres que yo conozco de ortodoxia que quieren que son amigos míos que nadie quiere todos le tienen miedo al patriarcado ruso eso es lo que pasa gracias Nairi gracias gracias por el super chat gracias por ello eso ayuda me ayuda a seguir adelante además de la mayoría dice aquí además de la mayoría de los bautistas no creen que no creen lo que Luis ¿cuede mayoría de bautistas? no creo no creo que la mayoría de bautistas no crean como yo ¿verdad? que la mayoría de bautistas que vos conoces porque hay algo llamado libertad de expresión agnóstico y amigo agnóstico y amigo bueno sí eso sí el catolismo del ortodoxo griego es de lo mejor que hay y bueno yo no creo eso pero bueno espíritu pues bueno sería ese Luis el de gobernar el lenguaje exacto deista agnóstico a mucha honra entonces bueno deista agnóstico ok pero como señor errado usted aquí empiezan a pelear aquí David dice aquí somos herejes por no creer en teótocos mira vos no somos salvos por no creer eso lo que pasa es esto de que el problema de los que no creen en teótocos es que tienen un mal concepto de Jesús tiene un Jesús un Jesús que no es conforme a las escrituras como lo que acabo de exponer entonces es un problema que ustedes se meten ese es el problema es como cuando me dicen somos herejes porque no creemos la trinidad bueno sí porque entonces no creen en el Dios revelado por medio de Jesucristo dice el problema dice que María no es más los atributos que le dan a ella como madre de sí ese es el problema los atributos que muchos David Luis Jovel es mariano David Luis Jovel el mariano David Luis Jovel el mariano no entiendo que David es mariano dice Santiago mi amigo es muy moderno ok no soy no soy deista agnóstico ok saludos Dani Antonio saludos ahí Federico les trato de que todos salgan ahí Eduardo Eduardo dijo que no él me dijo ayer que no iba a debatir conmigo que no iba a debatir conmigo nada no iba a debatir nada así que yo le dije yo le dije y hablemos y si no querés debatir pues tengamos un conversatorio pues no quiso entonces es cosa dice pues no te gustó que no creemos tu silogismo en fin no es que no es que no creas nuestro silogismo el silogismo eso no es malo eso es parte de la del mundo occidental de nosotros occidentales y también del cristianismo el silogismo es lo que vos usas cuando pensás que como se llama tenés un philips un desatornidor y necesitas arreglar la computadora entonces vos ves la tuerca la tuerca es philips esto es desatornidor también es philips por lo tanto este desatornidor puede sacar la tuerca eso es ilogismo eso es eso es lógica es lógica y te lo voy a poner así aquí con el respeto a toda la gente hacer tener sexo entre hombre y mujer procrean niños es procrear niños yo me caso cuál es el resultado y tengo sexo dentro del matrimonio puedo tener sexo cuál es el caso yo me caso y tengo sexo dentro del matrimonio y cuál es el resultado tener hijos eso es lógica rechazar la lógica es un problema porque Dios dice vení razonemos y vos te estás diciendo Santiago que no quieres razonar si tus pecados fueran tan blancos tan rojos como el camisil van a ser blancos como la nieve si entonces silogismo es que es increíble que aún estás rechazando aún la forma como Dios nos habla a nosotros porque ustedes han creído erróneamente que el silogismo es del diablo pero bueno ok eso ya dice qué le pasa Santiago cuál es su problema con María no te entiendo dice no sabe leer perdón no debí decir eso bendiciones bueno quizás no sé bueno disculpa aquí está aquí está aquí está aquí está en New York es Lauren Schiffman en mi antiguo blog tengo unas cuantas cosas traducidas por Schiffman y las voy a poner de vuelta en el blog así que lo van a poner Lauren Schiffman por eso les digo una vez más estas son las personas que en el mundo son las autoridades del estudio judío porque ellos son judíos no son estos otros apologetas que están bajeros y esta es la gente que yo leo esta es la gente que yo sigo esta es la gente que yo consulto no estos estos apologistas también pseudo apologistas de Facebook judío dice por eso dijo dije apologeta judío los judíos mazortíes son los más preparados académicamente y los más respetuosos mazortíes fíjate que es la primera que yo lo oigo porque para mí son los son los que siguen y con esa gente está así dice la ciudad la cita de Gutiérrez en la cueva busca dar claridad y afirma que María es madre de Dios pero no de Dios Padre Gutiérrez la ocupa para cambiar el significado de Teotoco exacto exacto eso es lo que él hace una y otra vez Gutiérrez hace eso es el problema con Gutiérrez ya se vinieron de vuelta todas estas cosas aquí están gracias muchas gracias Omar Tolcha para entender la posición del hermano Gutiérrez véanse la película de Bruce Willis lo hizo ver el hermano de Dios Lobos gracias por el superchat gracias por el superchat ya voy a terminar ya voy a terminar porque me tengo tema acá en la TAM Luis es que sumamos libros con un procedimiento de 20 años a 60 años de atraso por el problema de que estamos en el quinto lugar de la lista de salida de libros en primera y segunda línea ok Luis considero que la posición teológica que sostiene sostenemos está influenciada por la posición del seminario en el que estudiamos ya sea para bien o para mal pero pero nos ayuda a tener un criterio exacto eso pastor ya dormir sí sí ya me voy a dormir ya me voy a dormir solo dice dice aquí joven está bravo con decirte que tuve una conversión con un hermano que se graduó del seminario previteriano acá en Paraguay y este hermano me decía que la Icar era Babilonia y me dijo que había investigado ah bueno no veo todo eso porque aquí no me deja ya descansa estimado sí ya me voy a dormir solo voy a llegar aquí al final un abrazo parte teno el peligro de los que no han estudiado es que sostiene una posición sin ninguna fundamento y muchas veces peligrosa exacto y todo esto indagando también un abrazo fraterno indagando ahí y todo y todo esto estaba convencido de su investigación con esto debería decirte toda esta licitación acá está en Paraguay wow y aquí y aquí como se llama es un slip de odisea yo olvido de leer el problema como haría con los atributos que le dan exacto exacto y gracias por el super chato una vez más a Gutiérrez le ha dado miedo dialogar con Luis Joel tal parece según Gutiérrez a Jesús y la otra era fácil ganar el debate porque no tiene experiencia dijo sí es eso yo en realidad yo no tengo misericordia José tuvo misericordia después hablando con José y después va a decir él de verdad trató de ser yo no tengo eso yo no tengo eso a mí me se me da la paciencia y empiezo a decir de todo si no entienden los silogismos además de un problema teológico hay un problema de primaria exacto exacto aquí aquí está Gilberto de vuelta con otro versículo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así Cristo conocimos una carne no lo conocemos así qué quiere decir qué quiere decir entonces Geriberto no te puedes zafar entonces lo que estás diciendo es de que los que los evangelios dicen se desecha tomando a Pablo fuera de contexto eso es lo que estás diciendo entonces estás diciendo que los evangelios no sirven porque ahí muestran como Jesús en la carne aquí es David porque tú eres su trolo y empezaste de vuelta a cómo se llama a repetir lo mismo y lo mismo lo mismo y una vez más te digo entonces responde esto responde esto antes de irme a dormir ahorita estás ahí porque acaba de salir esto entonces vos estás diciendo que tenemos que desechar los evangelios ¿sí o no? Pablo no creo que he pensado eso pero vos pensás eso porque eso es lo que estás diciendo diciendo visitando estos versículos eso es lo que estás insinuando y eso es lo que hacen ustedes siempre insinuar 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 bueno te voy a dar unos cuantos minutos me voy a despedir tomo unos cuantos minutos para que respondas muchas gracias a Nayri por su super chat por su super sticker gracias también a Omar Tolcha por su contribución y gracias también a otro punto de vista por su contribución muchas gracias a todos ustedes hermanos espero que esta que este que esto les haya les haya servido mucho les haya servido de bendición me he tomado este tiempo porque yo quería estar con ustedes quería compartir esto yo creo que es de suma importancia y si Rafael Díaz si dice el ser católico en comunión con el con el catolicismo romano que le pregunte primero a Eduardo si él cree en teótocos y ahí termina todo ¿verdad? va a ser una cosa bien bien corta así que mis hermanos no se olviden de darme un like no se olviden de compartir este video no se olviden de suscribirse a mi canal si no lo ha hecho no se olviden de orar por Eduardo y por Núñez porque para que lleguen a la verdad no se olviden de ver las notas del video donde está el link para ayudar al hermano Fernando que necesita que se le ayude para salvar su website porque no tiene suficiente dinero para eso y también para aquel que le quiera ayudar también para que compre una nueva computadora ahí él está y voy a poner aquí en el aquí como se llama aquí lo voy a poner el como se llama Fernando voy a poner ahorita el aquí en el chat voy a poner su Facebook para que ustedes más o menos puedan ir a ver donde él está en 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 el ciber espacio también ahí está en la nota del video están las las como se llama están las en la página de él y también está como ayudarle en el Paypal bueno no no dijo nada como se llama Heriberto no dijo nada no o sea si está tirando versículos espero que esperaba yo que lo explicara pero por lo visto no puede entonces así que deme like comparta suscríbase vea las notas de 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 aquí están abajo si usted considera que me puede ayudar o que esto es de provecho pues le llamo a que considere que me ayude por medio de Paypal o Patreon que puede ser algo mensual de 5 dólares 2 dólares 10 dólares 15 dólares 20 dólares que les bendiga mis hermanos gracias por su tiempo y hasta la próxima